Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo a su tiempo A ti nos perdemos Los cargamos y los prendemos Con las secas lluvaremos Cuando nos demoramos Joder, de toncunemos y nada más Donde no podemos querer Y no podemos comer A ti nos perdemos Los cargamos y los prendemos Con lo cierto lluvaremos Cuando nos demoramos Joder, de toncunemos y nada más Donde no podemos querer Y no podemos comer Hace rato que no sé más de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde está Hace rato que no sé más de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo A ti nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos Con la sexta lo veremos Y cuando no se por aquí es boja de reggae Tú ponemos y nos vamos donde nos podamos querer No puedo no tomar No pasa nada Gracias.